¿Por qué nos comparamos con los demás? Por naturaleza, los seres humanos así somos Y seguimos a la gente por admiración Seguimos a TikTokers, seguimos a Instagramers Seguimos a YouTubers y queremos lo que ellos tienen Está bien que tú te compares con tu influencer favorito Pero el problema es cuando se te vuelve obsesión Cuando tu influencer tiene cosas que tú no tienes Y no puedes tener Yo la otra vez estaba viendo en Instagram Fotos de influencers famosos que son millonarios Y estaba viendo las fotos de sus buenas casas De sus buenos autos Y tú lo puedes tomar en buena onda o en mala onda Lo puedes tomar por envidia o por inspiración A mí me daba tristeza no poder tener lo que tienen ellos Me daba mucha tristeza no poder trabajar como ellos A mí no me daba envidia pero si me gustaba A mí me gustaría tener buena casa, tener comodidades Porque el dinero no hace la felicidad pero bien que ayuda Ellos ya no tienen preocupaciones económicas Su única preocupación es en que gastar tanto dinero Están haciendo dinero cada día y están acumulando Con riqueza a lo loco Pero el punto es a lo que quiero llegar Es decir que no te compadres No envidies a nadie Porque la envidia te consume por dentro La envidia no te deja vivir No te deja estar en paz contigo mismo Siempre tienes odio hacia esa persona Que si tienes Y vos me preguntaba ¿Cómo la haré para tener un poquito de lo que tienes? Aunque sea un 10% de lo que tienes Pero nunca envidiando Si alguien tiene más que tú Siempre pregúntate ¿Cómo la hará esa persona para tener? Pero no en forma de rencor ni odio Sino en forma de inspiración Como estos influencers Tienen carros Casas Dinero Yo quiero saber ¿Y cómo le hacen? Yo conocí a un influencer Que empezó desde abajo Hace 8 años Yo veía sus videos Y yo vi como poco a poco Vuelve esperando Pero nunca le tomé envidia Así chavo Nunca ¿De qué me sirve tener envidia? Nada más me estoy dañando mi corazón Nada más me estoy dañando la vida Nada más me estoy dañando la mente Si tengo esos pensamientos No seamos envidiosos Tomemos a los influencers que tienen como inspiración Mira mucha gente me admira Y yo nunca me la he creído que me admira Porque en los comentarios Y son muy bonitos los comentarios Agradezco que tengo una comunidad Súper bonita Súper amable Porque he escuchado de otros Que le tiran haters Que le tiran odio Que le tiran mala vibra A mi en lo personal No me ha tocado eso A lo mejor si pero Yo lo tomo todo de buen humor Si me llega uno que otro Pero es muy raro Pero a mi me admiran Porque yo hago las cosas como puedo Por ejemplo Muchos admiran De como hago mis ejercicios de pesas Como yo levanto pesas Muchos me dicen que soy su motivación Y yo me preguntaba ¿A poco en serio soy su motivación? Si no tengo nada que ofrecer Ni siquiera tengo buen físico Ni siquiera tengo buenos músculos Como otros que están bien mamados Que comen bien Yo hago ejercicios por hobby Yo ya no lo hago Por tener buen físico Porque yo ya me cansé De querer conseguir el buen físico Yo empecé muy chavo A los 18 años Empecé a hacer ejercicio Y antes Yo me obsesionaba Con tener buen físico Me obsesionaba Machín Hacía muchas repeticiones A lo loco Y nunca estaba conforme Pero en mi mente Yo quería ser Más grande Físicamente Musculoso Y nunca lo conseguí Por la alimentación Yo nunca he tenido buena dieta Y cuando empecé a ver Influencer fitness Veía lo que comía Y yo lamentablemente No puedo cocinar Mis alimentos Me frustraba mucho mucho Porque yo no puedo cocinar Mis alimentos Nunca le tiré malas vibras A los que estaban Bien alimentados Y súper mamados Yo empecé en el 2010-2009 A hacer ejercicio Y los chavos Los influencers De fitness Empezaron Después de que yo Diez años O ocho años Y ya me alcanzaron Desarrollaron un buen físico Si yo pudiera caminar Estuviera mamado Si yo pudiera caminar Estuviera bien alimentado Si yo pudiera caminar Tuviera dinero Si yo pudiera caminar Tuviera un hijo Tuviera una buena esposa Esa es mi mente Y si yo caminara A lo mejor Me iría por el mal camino Nunca lo voy a saber Siempre me imagino lo bueno Pero una vez Me puse a pensar ¿Y qué pasaría Si yo estuviera haciendo lo malo? A lo mejor Anduviera en malos pasos No lo sabemos A lo mejor Ya no existiría A lo mejor Tuviera muchos problemas No sé Económicamente Problemas de pareja Problemas con mis hijos Y claro Uno De imaginar Nada más lo bueno Si yo tuviera dinero Si yo tuviera casas Si yo tuviera coches Si yo tuviera mujeres A lo mejor Tuviera muchos problemas No sabemos Si yo estuviera caminando A lo mejor Me iría por el mal camino Del fitness Estuviera lleno de chochos De anabólicos A lo mejor Estuviera lleno de lesiones Físicas Por cargar el pesado Tengo que pensar Lo negativo Para controlarme A mí mismo No envidiemos A los demás No envidiemos A los demás A los que tienen más Yo he escuchado A envidiosos Que dicen Yo quiero tener Lo que él tiene Pero lo dicen Con mucho odio Y un día Llegar a tener A mí nunca Me gusta decir Nunca lo tendré Nunca Me gusta decir Nunca Ya por último Que ya ni sé Lo que dije Y ya ni Y ya no sé Si me entendieron Pero en conclusión Le voy a decir Lo que yo tengo En mi mente Yo no me quiero morir Sin ir a Japón Y por qué no Conseguir una novia japonesa Pero para eso Me tengo que esforzar Y si no me va bien En YouTube Me retiro No me importa Puedo vender dulces En la calle Yo antes trabajaba En la calle Vendiendo dulces Y me iba muy bien Sacaba buen dinero En poquitas horas Si no me va bien En las redes sociales Puedo vender dulces En la calle Porque mi plan es Echarle ganas A los videos de YouTube Y un día Vivir de YouTube Déjame decirte Que mi plan Es un día Vivir de videos De YouTube Por eso Me estoy esforzando Por eso Agaré la onda Tarde Pero agaré la onda Antes No subía videos Porque Me daba pena Porque Yo decía No tiene sentido Lo que yo suba Porque no es interesante Pero ahora Me quité esa mentalidad De mediocre Ahora Ya me vale Si mis videos Tienen sentido O no tienen sentido Lo importante Es que un día Van a monetizar No sé cómo Pero un día Yo le calculo Que unos Cuatro o cinco años Voy a vivir de YouTube Mientras Le estoy chingando Desde ahorita Yo sé que es tarde Porque hay Muchos Creadores de YouTube Muchos Pero no me importa Acabo Para todos Ahí En esta vida En este mundo Para eso Venimos A este mundo A disfrutar A disfrutar la vida Y a gozar la vida No envidien Al que tienen Motivense A mi comunidad Que son buena onda Tienen buen corazón No anden tirando Hey Y gracias Por apoyarme En YouTube Casi no me apoya Pero En unos Cuatro años Cinco años Voy a vivir de esto Y voy a ver este video Y hasta voy a llorar De felicidad Voy a decir Lo logré Gracias a las putas Lo logré Es más fácil Creer Lo negativo Que lo positivo Porque Creer En lo negativo Y Y no en lo positivo Yo todavía Tengo una mente Mediocre Y me la quiero quitar De la chompa Me la quiero quitar De una vez Porque esta mente Mediocre No me va a llevar A ningún lado En el futuro Voy a ver este video Y le voy a decir Gracias Lo conseguí Gracias a ustedes Me voy Porque ya tengo un sueño Y con ese pensamiento Me voy a ir a dormir Con el pensamiento De que lo voy a lograr